La Miss Universo 1993 batalla contra un cáncer de piel, razón por la que fue intervenida en la parte trasera de una pierna Dayanara Torres foto, Getty y Machi sentada en una silla de ruedas apareció esta noche Dayanara Torres para cumplir con su tarea como juez en la quinta y última. Gala de la competencia de baile, Mira quien baila, de la cadena Univision, afirmando que está segura de que va a lograr curarse del cáncer de piel que se le diagnosticó hace unas semanas en una pierna y para el cual ya ha tenido que realizarle dos intervenciones quirúrgicas. La Miss Universo 1993 batalla contra el cáncer de la piel, razón por la que fue intervenida en la parte trasera de una pierna a la cual le tuvieron que tomar 77 puntos de sutura. Muchas gracias a todos por haber sido tan amables. Me siento tan querida, tan abrazada y le doy gracias al público por todas las oraciones enviadas quiero que sepan que estoy bien y que voy a estar bien, afirmó la beldad boricua para luego seguir con su tarea como jueza del reality de Univision que ella ganó el año pasado representando al Hospital San Jorge de Niños de San Juan. La presentadora Chiquinquirá Delgado, quien catalogó a la boricua como una guerrera, reveló que desde la tercera semana de la gala todos sabían sobre el proceso que enfrentaba Torres. El viernes pasado en el programa, Despierta América, Torres ofreció detalles sobre su proceso de recuperación. Es una pequeña manchita que fue creciendo y hasta ahora que me la quitaron, era del tamaño de una peseta más grande. El problema es que ignorantemente uno piensa que, pues, es un cáncer de piel, que me saquen el cantito, y no es así porque eso está corriendo por todo el cuerpo. Entonces, al encontrar que se había regado aquí, señalando sus caderas, quiere decir que se puede haber regado en otros órganos y otras partes del cuerpo, expresó la eterna reina de belleza boricua.